Huesca ha homenajeado este año a varias figuras del cine y nosotros hemos elegido al más aragones, al que más apreciamos y admiramos. Y es que 20 años haciendo cortos y documentales en esta tierra es algo digno de admiración. El gran documentalista Eugenio Monesma va a hacernos un recorrido por su ciudad, tal vez tres de los sitios preferidos o más entrañables para él, que acaba de recibir un reconocimiento merecido en el Festival de Huesca. ¿Cómo lo has sentido, ese reconocimiento? Bueno, hombre, pues lo siento con mucho entusiasmo, porque son ya 30 años de dedicarme a hacer documentales, empecé con la ficción, y son ya 30 años y es un reconocimiento porque mi escuela fue siempre el Festival de Films Cortos Ciudad de Huesca, que entonces se llamaba Festival de Films Cortos Ciudad de Huesca, y esa era mi escuela donde aprendí a hacer cine. ¿Por qué nos has traído hasta esta calle, Eugenio? Bueno, pues porque esta calle es la calle de mi infancia, nací en esta casa, en la calle Ricazor número 4, en el entresuelo. Viví durante 16 años en esta calle, y entre esta calle, la catedral, la plaza del museo y toda esta zona, era mi lugar de infancia, y mis correrías de infancia, naturalmente. Comenzaste, como has dicho, por ejemplo, con cortos experimentales como Jaque de Reyes. Efectivamente. ¿Cómo fue este comienzo? Era tema pacifista y fue muy curioso porque Jaque de Reyes está inspirado en un cartel de una película polaca que se expuso en el Festival de Films Cortos Ciudad de Huesca, y a raíz de ver ese cartel, que era simplemente un peón de ajedrez caído sobre un tablero y con sangre en la cabeza, me inspiré toda la película de Jaque de Reyes, que luego tuvo muchísimos premios. ¿Y uno de tus primeros documentales ha sido de los más importantes para ti, del comienzo? Bueno, fue el más importante porque me hizo decidir mi futuro prácticamente, porque fue en Abateros, en el año 1983, aquel descenso que se hizo organizado por Severino Payaruelo y Ángel Gar y el Instituto Aragones de Antropología, y a partir de ahí fue cuando me dediqué prácticamente a recoger las tradiciones y sobre todo los oficios. Y hablábamos de Navateros, que como bien me has dicho se puede escribir con B y con V, según hablamos en Aragones o en castellano, y bueno, te dio un premio en el Festival de Huesca ya en los 80, ¿no? En el año 84 me dieron un premio, primero me la habían dado en Palermo, en un Festival de Cine Antropológico, y luego en el de Huesca, tuve un premio del público porque claro, era la época en que eran todo cortos prácticamente el Festival de Cine de Huesca. Entonces surge la idea de hacer maderadas a propuesta con Televisión de Aragón, con Aragón Televisión, proponemos la idea de hacer una nueva película después de 25 o 26 años de esa historia, de ese inicio de recuperación del oficio. También quería plantear los tres ríos en los que actualmente se está desarrollando esta actividad, que son el Aragón-Suberdán en Hecho, está el Gallego, con toda la zona de la galleguera, y está el río Zinca en Sobrarbe. Y es muy peligroso. Pues nos ha gustado mucho este recorrido, Eugenio. Oye, ¿y ahora qué proyectos tienes? Bueno, proyectos tenemos ahora que estrenar la película de los grupos de rescate de montaña, del Grein. Estamos en un tema muy interesante también para Aragón Televisión, que son los pueblos de colonización en Aragón, toda la historia, y un documental sobre la vida y la obra de Joaquín Costa, que al próximo año se celebra su centenario, el centenario de su fallecimiento. Bueno, pues gracias por conservar la sabiduría popular, y como tú dirías, nos volvemos a ver en la Plaza Mayor, Eugenio. Nos vemos en la Plaza Mayor.